¿Qué pasa si no le doy confirmar a un pedido cuando me llegue el producto y le doy devolución? Ojo, aquellas personas que compran en Aliexpress, estamos hablando de términos y condiciones de agosto del 2024 En este caso yo les he dicho que ustedes cuando compran en Aliexpress esperen a que llegue el producto En Aliexpress hay dos opciones, que te llegue el producto y confirmes que te llegó O que no llegue en automático Aliexpress, confirme que ya te llegó porque el tiempo venció Ustedes tienen que esperar cualquiera de esas dos opciones que yo dije Y aquí dice ¿Qué pasa si no confirmo el pedido cuando me llegue? Y me voy directo digamos a la devolución, que ya no es disputa, ahora le llaman devolución o reembolso No lo recomiendo, si llega el producto lo primero que te aconsejo es que agarres tu celular De preferencia un celular y grabes desde cero cuando abres el paquete Para cualquier cosa tener evidencia Y una vez que veas que el paquete esté bien, mal o que sea Ahora si confirma de recibido o entregado Y después empieza a correr el tiempo Porque en realidad si lo recibiste es el producto o si te llegó No puedes mentir Si te llegó el producto, confirma que te llegó Y después te vas a la devolución o reembolso Recuerden que cuando hacen devoluciones o reembolso en Aliexpress hay varias opciones Cada caso es un caso en específico Puede ser que Aliexpress les incluye la guía de retorno o de regreso del producto de México a China Puede ser, no es obligatorio, tienen la opción Si no te lo incluyen, tú tienes que pagar esa devolución a origen, a China Oye chava, pero eso es injusto Yo no estoy hablando de que es justo o que no es injusto Estoy hablando de las opciones que tienes El producto me costó 20 dólares y la devolución me cuesta 100 Cuando lo regreses entonces, pelaste y valió A veces te incluye el retorno Pero te dice que el vendedor va a pagarte ese retorno Pero primero que tú lo pagues y que luego él te lo reembolsa cuando reciba el producto en China Pero hay términos y condiciones, letras pequeñas que te dicen Antes de regresar ese producto, revisa con el vendedor si te autoriza el costo del retorno Mismo caso, producto cuesta 50 dólares, el retorno cuesta 200 dólares Yo le digo al vendedor, oye, regresar el producto cuesta 200 dólares Me lo autorizas y él te va a decir, no, no te lo autorizo O si te lo autorizo, yo solo te pago 10 dólares La diferencia, 190 dólares, lo tienes que pagar tú Entonces, abusados ahí con ese punto Hablando de Aliexpress No, 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 no Gracias por ver el video.